Bienvenidos al jardín del gol y universitario empatado 1 a 1 ante Deportivo Garcilaso por la fecha número 10 de nuestra poderosísima Liga 1 Betson Torneo Clausura. Y por más que ha igualado a Cristal en la tabla de Clausura, no le alcanza para ser puntero por la diferencia de gol, ¿no? Los cremas ya no dependen de sí mismos y ahora deberán esperar que Cristal no sume a 3 ante Muni este domingo. La U empata un partido en el que se dio la misma historia triste y sin final de todos los partidos. La U llegando, generando y fallando oportunidades increíbles, mano a mano, ya ni siquiera los palos le dan la fortuna, ya ni siquiera los palos ayudan. Será la ansiedad, la presión, será que la U está demasiado ansioso, pero lo cierto es que está irresoluto de cara al arco y ya viene varios partidos pasando piola universitario. Y bueno, hoy se dio esa frase famosa, ¿no? De goles que no haces, goles que te hacen. Un primer tiempo en el que la U hizo absolutamente todo para ponerse en ventaja, remató 12 veces al arco, 7 fueron a puerta y a pesar de eso no pudo convertir un solo gol. Penny fue el héroe del primer tiempo y Garcilaso tuvo una sola oportunidad y anotó. Fue Kevin Quevedo que recibió un pase larguísimo, ¿no? Se metió entre los centrales, controló, se metió en velocidad y definió ante la salida del arquero para poner el 1 a 0. No lo merecía quizá porque no había hecho casi nada, ¿no? Ni un mérito siquiera para poder anotar, pero sí lo merecía por la eficacia porque fue más efectivo que la U, que la verdad esto es un problema ya que viene arrastrando hacia varios partidos. Así se irían al descanso con la desventaja, con la bronca, no de haber generado tantas situaciones y no haber podido anotar. Sin embargo, el segundo tiempo comenzaría de la mejor forma para el equipo crema y aparecería una bonita jugada entre Rivera y Polo, Polo que desborda, mete un centro rasante y Quispe la ponía en el ángulo para marcar el 1 a 1. Era un comienzo extraordinario luego de un primer tiempo en el cual se fueron perdiendo sin merecerlo y con eso uno pensaba que la U iba a llevarse por delante a Garcilaso como de primer tiempo. Sin embargo, pasó todo lo contrario. La U no tuvo tantas claras como en el primer tiempo. Garcilaso se quedaría con 10 jugadores por expulsión. Pero ni siquiera la U con la superioridad numérica pudo anotar gol. La verdad que esto todavía agrada más la crisis de cara al gol de Universitario de Deportes. Luego vendría la expulsión de Corzo que derriba a Betancur que se iba de cara al arco. La U se quedaba con 10, estaba en igualdad de condiciones y todo se hizo más complicado. Luego vendrían dos expulsiones más, la de Flores por la U y la de Olaya por Garcilaso. Y ahora, un temita ahí, ¿no? Porque sorprende la reacción de Flores. Y no por lo que dice Pene, que es un jugador de selección, que todo el mundo lo ve. No. Si no sorprende porque es un jugador sereno, que casi nunca se le ve como una expresión de fastidio, ¿no? Es un jugador bastante tranquilo. Quizá por ahí uno no entiende, no lo comprende la reacción de eso, Flores. Pero quizá sea una señal de lo que viene pasando Universitario de Deportes, ¿no? Porque para que Flores pierda el control de un partido es porque el equipo está entrando en desesperación, porque ven que se le puede escapar el campeonato. Otra situación en la que podemos graficar, digamos, la ansiedad de la U, la desesperación puede ser en esa salida. Puede Carvalho que saca, la pelota pega a un jugador en la U y casi se convierte en situación de gol para el Garcilaso. Ha sido un empate uno a uno entre Universitario y Garcilaso. Y ahora los cremas le prenden velitas a Municipal para que por lo menos le robe un empate a Sporting Cristal este día domingo. Otro equipo que jugó para Cristal fue Melgar de Arequipa, que a pesar de estar con su prioridad numérica durante gran parte del partido ante Cusco FC, apenas pudo empatar uno a uno. Y todavía anotando de penal en la última jugada del partido Melgar, que entró también en la irregularidad y también ve cómo se le va escapando el clausura de las manos. Ahora vamos con los resultados de este día sábado de la jornada número 10 de nuestra poderosísima Liga 1 Betson. Suyane empató dos a dos ante Unión Comercio. Lo dicho, Cusco y Melgar igualaron uno a uno. Juan Cayo le ganó tres a uno a Manucci. Y Universitario empató uno a uno ante Deportivo Garcilaso. Y ahora vamos a revisar la tabla de clausura que tiene a Sporting Cristal todavía primero con 21 puntos. La U es segundo también con 21, pero tiene una mejor diferencia de gol Cristal. Y ahí está la diferencia, que Cristal es un equipo más efectivo, que anota más goles. Y la U, la verdad que tiene que trabajar todavía muchísimo en ese aspecto. Belgar tercero con 19, cuarto AET con 17, quinto Alianza Lima con 16, sexto Garcilaso con 15, séptimo Huancayo con 12, octavo Cienciano con 12, noveno Manucci con 11. En el otro lado de la tabla tenemos a Sporting Callao en el puesto 10 con 11, puesto 11 para Cusco con 10, puesto 12 para Vallejo con 10, puesto 13 para Cantolao con 10, puesto 14 para Binacional con 9, puesto 15 para Comercio con 9, puesto 16 para Utrecht con 8, puesto 17 para Alianza Atlético con 8, puesto 18 para Grau con 4, y último lugar y colero del clausura municipal con solo tres unidades. Y ahora vamos a ver la tabla acumulada que tiene Alianza Lima en el primer lugar con 58 unidades, segundo Cristal con 56, hasta el momento tenemos final directa Alianza versus Sporting Cristal, tercero Universitario con 55, cuarto Melgar con 44, quinto Cusco FC con 42, sexto Deportivo Garcilaso con 40, séptimo Huancayo con 39, octavo Manucci con 38, AET en el puesto 9 con 37. En el otro lado de la tabla tenemos a Vallejo en el puesto 10 con 37, puesto 11 para Cienciano con 36, puesto 12 para Suyana con 31, puesto 13 para Utrecht con 29, puesto 14 para Bois con 29, puesto 15 para Comercio con 28, puesto 16 para Grau con 27, puesto 17 para Binacional con 27, puesto 18 para Municipal con 21, y último lugar Cantolao con 19 puntos. Esto es lo que hasta el momento viene siendo la fecha número 10 de nuestra poderosísima Liga 1-Betson Torneo Clausura, este domingo juega Alianza contra Cienciano en el Cusco, y el puntero Cristal recibirá a Municipal, el Alberto Gallardo, así que estaremos pendientes a esos partidos para comentarlos al final con la tabla de posiciones aquí en el Jardín del Gol.